YouTube, a way to learn. Con YouTube puedes escuchar música. YouTube, un modo para crecer. YouTube es no solo música y películas. También puedes aprender muchas lecciones importantes y cosas. Y puedes ser siempre... ...update. Y... ...no sé... ...puedes mostrarse a ti y a tus sentimientos. ...y hacer las personas más curiosas sobre cosas como drogas... ...y muchas cosas. Y creo que es una manera muy importante de comunicarse. YouTube, broadcast yourself. El mundo es la mejor arma. Tú le puedes ver si vosotras tienen cuidado con... ...y quiero verlo con su gusto. Everybody ascienda esta otra vez. No puedo dejar la otra vez que te gusten esta otra vez. Y ya no podremos verlo con esta otra vez porque la otra vez que te veras que te gustan siempre. No podremos verlo con tu gusto si estás. Y ya no podremos verlo con tu falta. ...y ya no podremos verlo con tu diapos. Y ya no podremos verlo con tu.